El video de un universitario donde amenaza con matar a indocumentados se ha hecho viral en las redes sociales y causa alerta. Esta es la consecuencia de haber elegido a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. A una persona que ha sido xenofóbica, que ha tenido un mensaje anti-inmigrante hacia nuestra comunidad latina y hacia todos los inmigrantes en general. El joven que se identifica en el video como Air Johnson se ve en el campus de la Universidad Estatal de Wayne. Allí luce una camiseta de campaña para la reelección de Donald Trump y Mike Pence en 2020. En el video, él hace una amenaza a los indocumentados y dice que hay que matarlos y deportarlos. El presidente de la casa universitaria, Roy Wilson, confirmó que el joven fue suspendido y que actualmente se lleva a cabo una investigación mediante un comunicado al que tuvo acceso a el mundo hispánico. En el video también se ve como otro estudiante lo cuestiona preguntándole si es nazi, a lo que él dice que no, que solo no quiere que la gente que llega ilegal a su país siga aquí. Este tipo de situaciones se vuelve cada vez más común y los teléfonos celulares se han convertido en el arma de los inmigrantes para denunciar abusos. Hace menos de un mes en la Florida, un trabajador de UPS atacó a una hispana por hablar español. La mujer grabó todo con su teléfono. Posterior a esto, la empresa afirmó que el hombre fue despedido. En Georgia, los teléfonos celulares han servido para que la comunidad corra la voz sobre las redadas de inmigración. Varios arrestos han sido grabados y difundidos a través del internet. Uno de los más recientes fue el de un joven mexicano que se grabó dentro de una patrulla de ICE luego de que fuera arrestado. Logró dar a conocer cómo era trasladado durante su arresto, esposado de manos y pies, incluso hasta con cadenas en la cintura. Además, utilizó el mismo para poder avisar a su familia de lo que estaba ocurriendo. Definitivamente, los dispositivos móviles como este y las redes sociales se han convertido en un espacio para que los indocumentados puedan realizar sus denuncias. Reportando desde Atlanta, Georgia, para Mundo Hispánico, Carlos Moreno. ¡Gracias!